¡Suscríbete! ¡Felicitaciones! Ganador número 93 para Sandra Saavedra Toro. ¡Se gana 114 mil pesos! Número 94, Bernardo Guido Saavedra Arciniegas. ¡Felicitaciones! El premio número 95 es para José Rodolfo Quintero. ¡Se gana 114 mil pesos! Aquí tengo el 96. ¡Cumple! Claudia Isabel Ruiz. ¡Felicitaciones! Ganador número 97. ¡Felicitaciones a Julián David Cano! ¡Se gana 114 mil pesos! Número 98, Claudia Margarita Revelo. Felicitaciones. Premio número 99 para Anadel Pachaguendo. Se gana 114 mil pesos. Y el 100 último de esta tanda. Le decimos felicitaciones a Diela de Rojas. La 14 siempre te da más.